¿El gobierno le vendió el alma al diablo? Ojo, esto es lo que dice la congresista Katherine Miranda. La representante se mostró enfurecida en las redes sociales, e indicó que ni siquiera Duque se atrevió a tanto. Para explicar el por qué la congresista Katherine Miranda asegura que el gobierno Petro le vendió el alma al diablo, hay que remontarse a lo ocurrido en el segundo semestre del 2022, cuando comenzaron a discutirse las decisiones en ese momento del proyecto de reforma tributaria y que más adelante este fue aprobado y ahora es aplicado, pues en días anteriores el gobierno confirmó que el pago de los impuestos comenzó en abril hasta diciembre de 2023. Es de destacar que los plazos fueron definidos para la presentación de la declaración y pago en 2023 de los tributos aprobados en la reforma tributaria del año pasado por el Congreso de la República, pero ahora, regresando a la polémica, actualmente está en curso la discusión sobre los proyectos de reforma laboral y pensionar en el Congreso de la República y sobre este último la congresista Trino lo siguiente, con razón el gobierno no aceptó mi propuesta de impuestos a las iglesias, ahora tiene sentido, le vendieron el alma al diablo. Es de recordar que el impuesto a las iglesias buscaba cobrarles un 20% sobre el impuesto de renta y el 3 de diciembre de 2022, esta propuesta no fue aprobada con 58 votos a favor y 26 en contra. El Senado decidió tumbar la iniciativa bajo el argumento de la libertad religiosa. Ahora que está en discusión la reforma pensional, se dio a conocer que al parecer Lorena Ríos Cuellar, senadora Colombia Justa Libre y es directora nacional de asuntos religiosos, y Ana Paola Güelo, senadora del partido Mira, firmaron un convenio con facultades para sus iglesias, contratos y convenios con el Estado, fundar centros de educación, matrimonio con efectos civiles, garantía de uso del espacio público al lado de las iglesias, centros religiosos en entidades del Estado, muchas y otras de esas facultades las tiene la iglesia católica, trinómeros y sectores como indica en su cuenta en la red social, el periodista y abogado. Para el periodista y la congresista Miranda, causa suspicacia que firmaron el convenio justo en el momento que necesitaban sus votos en el Congreso, precisamente por las reformas que están en curso. Le entregaron nuestros impuestos a las iglesias cristianas a cambio de voto para la reforma pensional, esto es el colmo, qué vergüenza, todo vale, esto es una vergüenza, ni siquiera Duque se atrevió a tanto, no solo negaron mi propuesta de impuestos a las iglesias, sino que ahora usarán nuestros impuestos para hacer convenios con el Estado y crecer su portín, hágame el favor, siguió insistiendo Miranda en Twitter. La propuesta del impuesto a las iglesias fue una de las banderas de varios sectores de Alianza Verde y de la congresista, incluso para la última reforma tributaria del expresidente Iván Duque, el partido propuso agregar el artículo, que tendría un recaudo de más de un billón de pesos. Ahora, en un gobierno afín y siendo la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, tampoco lo logró incluir en la nueva reforma tributaria, por esta razón se busca aprobarlo como proyecto de ley, aparte que llegaría al capitorio. Es derrotado quien no lo sigue intentando, radicar un proyecto de ley de impuestos a las iglesias. La justicia tributaria debe ser una realidad en Colombia, publicó la representante Miranda en su cuenta de Twitter en noviembre del año pasado. Después de una fuerte puja de la Alianza Verde para sacar adelante este tributo, la Comisión Occidental de Conciliación decidió no incluirlo por la delicadeza de la materia. Clara López, una de las integrantes de esa instancia, explicó por qué se dejó por fuera. Fue excluido porque siendo un derecho fundamental le corresponde por ley estatutaria a un comité técnico entre el Ministerio del Interior y la DIAN que deberá abordar por ese carril ese tema tan sensible, dijo López. 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 López.